A mi Dios ¿Dónde está tan abastecido? ¿Dónde está la isla? ¿La grabación de la torre de cuatro? ¿Ese es el ATC? ¿La T5? Bastante La T5 Aquí está el lugar donde se acerque. Aquí está el lugar donde se acerque. Es el lugar donde se acerque. El lugar donde se acerque. Sí, estamos con un poco de cola aquí en hoy. ¿Qué es eso? ¿Dónde está el parque? Sí, a un lado ya está en avance. ¿Dónde está el parque? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pues el primer A220 que es poteo. Es 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 el primer A220 que es poteo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No, no, no! ¡Ok, ok, ok! Ok, so, we're not at the airport If you can search on your way to run on the We can Sí, estamos en el terminal. Estamos en el terminal. Estoy fuera de la aeropucia. Estoy fuera de la aeropucia. Podemos ir al terminal. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Estoy en otro lugar. No en el terminal. Lo siento? ¿Estás en el terminal? ¿Estás en el terminal? No estoy en el terminal. Puedo ver el... No puedo verlo. Abel, abel. ¿Estás en el terminal? ¡Belardo, ya está en el terminal. ¡Puedo ver el terminal, está en el terminal. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!